Me son indiferente las cosas anormales, yeah Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale, yeah Soy famoso, pero como tú tengo problemas personales Sé que estoy lleno de defectos, que yo soy un hip-perfecto Pero te lo disfracé con los efectos especiales Imagínate que fuera, como tú quisieras, lo que tú dijeras Si tan fácil fuera, si se te cumpliera Imagínate si fuera, lo que tú quisieras, lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que quisieras Imagínate, imagínate, a veces me imagino que las cosas que rimo Son como las fieras en el camino Sé que están en el mismo lugar, pero siempre el agua pisa Yo creo en mí, yo no creo en el destino Por eso piso fino, tengo la naturaleza de un felino No me importa si se viene o si se vino Si yo soy más que feliz cuando te envío Imagínate que fuera, como tú quisieras, lo que tú dijeras Si tan fácil fuera, si se te cumpliera Imagínate si fuera, lo que tú quisieras, lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que tú hicieras Imagínate, imagínate Me son indiferentes las cosas normales Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale Soy famoso, pero como tú tengas problemas personales Sé que estoy lleno de defectos, que yo soy un gig perfecto Pero te lo disfracé con los efectos especiales Imagínate que fuera, como tú quisieras Lo que tú dijeras Si tan fácil fuera, si se te cumpliera Imagínate si fuera, lo que tú quisieras Lo que tú pidieras Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera Las cosas que tú hicieras Imagínate, imagínate